...y que alimenta a mi existir No nos marcha sin destino Te digo aquí, es mi camino Dejes de existir Si he de caer en la tentación Te pido que me ayudes a ver El error que he cometido Si me hundo tal vez En el mundo sin sentido Envíame un ángel del cielo Y me ayude a salir Si Dios contigo está ¿A quién puede creer? Yo tengo un güneje Que venga adelante de mí Y si quiere caer Con su mano me levantará Jesús, a mi lado, a mi lado está Si creen que estoy solo Equivocados están Pues mi Dios conmigo está Esto no me manda No Si la tierra pasará Y mi Dios aquí estará Si he de caer en la tentación Te pido que me ayudes a ver En el error que he cometido Si me hundo tal vez En el mundo sin sentido Envíame un ángel del cielo Que me ayude a salir Si Dios conmigo está ¿A quién me temer? Yo tengo fe en el que Que venga delante de mí Y si quiere caer Con su mano me levantará Jesús, a mi lado, a mi lado Si Dios conmigo está ¿A quién quiere creer? Yo tengo un güneje Que venga adelante de mí Y si quiere caer Con su mano me levantará Jesús, a mi lado, a mi lado Hoy está 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 Gracias 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 Ya?